Hoy es el día del futbolista, ¿saben por qué? Porque hoy hacen ¿cuánto, Jojito? ¿36 años? 87 años, desde los 86. Fue un jugador, un jugador excelente, un jugador excelente. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Yo siempre me preocupo en la noche de no ser capaz de llegar ahí. Es decir, es muy, muy rápido. Esa es la pregunta más rara que siempre tengo, ¿sabes? A mí no me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego gordita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batscher en la derecha que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido le quedó el tobillo así. Dice acá la gente, yo explicándole el gol que hice el lunes a mi germo. ¿Dónde estabas cuando Maradona le hizo el gol a los hijos? Yo estaba de viaje de egresados. En los 36 villanes. Siempre mirábamos los partidos ahí. Mira, si te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Yo estaba atrás del arco y sentí que estaba retratando una obra de arma. Yo estaba atajando ese día y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito y a la vez cada vez más grande. Yo venía por el medio, prácticamente sin marca, porque todas las marcas se las llevaba a él. Yo estaba en el otro lado del partido. Y luego pasé a Fennec y luego pasé a Terry Butcher. Y de repente pensé, oh no. Yo en ese momento estaba caído entre dos iglesias, levantando un pueblo. No, no, no. Es espectacular. Es espectacular, bro. Es increíble. No sé. Fue muy tremendo, bro. Para mí es el mejor de todos, bro, de todos los tiens. Porque es como que tiene tantas cosas de héroe, tiene tantas cosas épicas, tiene tantas cosas de libro, ¿viste? Cosas de superhéroe. Sí, lo veo como muy heroico todo. Qué lindo, qué lindo recordar al Diego. Hoy, boludo.